Hola a todos, mi nombre es José Antonio Fernández Abad y soy el vicepresidente de Software AG para Iberia. Pues para mí es un placer estar aquí con José Luis, porque soy ingeniero industrial, pero me dedico al software, eso virtual que nadie toca, y bien que me gustaría estar manchándome las manos con el petróleo. Y dicho esto, presento brevemente mi compañía, pues llevamos 45 años en el sector del software, por eso nos llamamos Software Sociedad Anónima, facturamos mil millones de euros con el mundo del software. Es mucho y es poco, nos da la agilidad de ser una boutique de lujo para poder adaptarnos con flexibilidad, otra cosa que otros no pueden. Llevamos tantos años en el negocio de emisión crítica, muy implantados en la industria en Alemania, también en España, pero en todos los sectores, y estamos en muchos clientes muy conocidos. A lo que nos dedicamos, básicamente dentro del mundo del software, es a fabricar una plataforma para ayudar a las empresas a hacer transformación digital, con desarrollo propio, con integración, con adquisición, pero es una plataforma, y ahora explicaré algo de esto. La reunión de hoy, lo que José Luis nos va a comentar, tiene que ver con transición. Entonces yo con transición lo he querido ligar con transformación y aportar algo. Sé poco del petróleo, pero sí sé que todas las empresas están en transición o transformación. Y si bien al negocio del petróleo le afecta, pues en el caso de España supongo que un negocio sostenible, quizás a la baja, veo que el vehículo eléctrico ha llegado, se queda y viene, pues también afectará. Veo que el mundo de la contaminación afecta a las grandes ciudades, también va a afectar. Lo que los días nos han transmitido a todos en los últimos meses tampoco va a ayudar mucho, con lo cual hay un montón de factores juntos que afectan a ese negocio y que José Luis seguro que nos cuenta. Pero además de eso hay alguna cosa más. Durante 100 años, de 1870 a 1970, la economía creció. Los grandes inventos que nos han transformado. Pero desde entonces el producto interior bruto de los países ya no puede aspirar a lo que hemos vivido en 100 años, con lo cual se añade el buscar eficiencia. Entonces, para que nuestros negocios sean competitivos, pues tenemos que buscar eficiencia. Dicho eso, además, hay una tercera cosa. Y es, ahora está en boca de todos, la transformación digital. ¿Qué es? Cada uno que se busque la definición que quiera y que conjugue como quiera transformación digital. Pero es un hecho y lo tenemos ahí delante. Y todos, las empresas más jóvenes, las empresas digitales y las clásicas, tienen que transformarse en un periodo de tiempo para ser competitivos y seguir allí. Esto de la transformación digital, al final, se debe a que concluye en un montón de nuevas tecnologías, todas sólidas, todas funcionando, están ahí disponibles, son asequibles y baratas. Además, aparece el superusuario que lo quiere todo ya, gracias a la llegada de los smartphones y las tablets. Todos lo queremos ya. Ya no estamos ni a un golpe de clic. Es que todo el mundo está a nuestro alrededor. No estamos dispuestos a esperar nada. Eso sumado a la tecnología disponible, pues hace que tengamos que estar más cerca de nuestro cliente. Porque si no, vendrá otro que tomará esas tecnologías y se pondrá delante de nuestros clientes. Y en la cadena de valor nos va a dejar detrás. Está sucediendo y a todos nos va a pasar. Aunque fabriquemos activos, todos vamos a ir perdiendo el control del cliente si no hacemos algo. Entonces, ¿cuál es la solución en todas las industrias, en todos los negocios, para ponernos delante del cliente? Nosotros creemos que la palanca de cambio de todo eso es el software. De hecho, se está oyendo todo el día. Todas las empresas, sean del sector que sean, se van a convertir de una manera u otra en una empresa de software. Hay que poner una capa intermedia debajo de los hilos habituales, de los sistemas que nos dan, de los ERPs, que ya no van a ser un factor diferencial. Los tienes que tener para hacerlo de siempre. Pero ¿cómo te diferencias delante de tus clientes si tomas control? Por ejemplo, implantando lo que se denomina una plataforma de transformación digital que te ayuda a hacer aplicaciones tuyas ad hoc para tus clientes y atenderles teniendo en cuenta el tiempo real, todo lo que tus clientes te demandan en cada momento. Entonces, yo para terminar quiero decir tres recetas. ¿Qué haría? Pues lo primero, todo el que quiera transformarse digitalmente, y lo veo porque lo vemos en nuestros clientes mundialmente y en España, deberían hacer una revisión de sus procesos. Los procesos es la primera pieza de toda empresa que existen, pero están divididos en silos, los conocen determinadas personas, pero no hay una visión completa y un manejo en tiempo real de los procesos. Una revisión, un autolevantamiento. Y a partir de ahí empezamos a encontrar eficiencia, nuevos negocios, encontramos a ver posibilidades nuevas que no conocíamos. Y en el año 92 me compré este libro que me encantó, La reingeniería de las corporaciones, de Hammer y Champi. Yo creo que está en muchas bibliotecas de muchos de nosotros, donde está más patente, más joven que nunca, viendo cómo, revisando nuestros negocios de nuevo, con herramientas de software actuales, no con papeles pegados en la pared, como hacía la vieja consultoría, somos capaces de encontrar nuevas fuentes de ingresos y buscar mucha eficiencia en nuestros negocios. Segunda receta. Creo que los silos de software, los silos de los sistemas de nuestras fábricas y de nuestros sistemas de gestión están ahí, pero es el momento de incorporar esa plataforma para dar agilidad, para poder adaptarse a las cosas que vienen. Eso es lo que ha hecho CLH, ha adquirido nuestra plataforma y trabajando con el equipo de José Luis estamos haciendo ese trabajo con un montón de consultores. Pero muchas más empresas, hasta la administración pública está haciendo eso, con la ley 39-2015 de transparencia, están implantando también este tipo de procedimientos. Y por último, ya que mencionábamos Vox, pues la tecnología que denominamos Internet de las Cosas viene, sí o sí, viene. Y todo el mundo está haciendo pinitos, pero yo creo que es una de las piezas que va a transformar muchos negocios y traer mucho valor. Vox es un cliente también nuestro en Alemania y Vox acaba de adquirir una plataforma de transformación digital para Internet de las Cosas con nosotros, con dos objetivos. Uno es hacer mantenimiento preventivo de sus líneas de producción. Entonces, tomando en tiempo real datos de todas sus líneas de producción, mejora su eficiencia y la calidad de sus productos. Pero además, aquí viene lo mejor, a cualquier activo que Vox va a colocar en un cliente, le pega un sensor, le pega un software y hace mantenimiento, atención al cliente, se anticipa, hace venta cruzada. Es una nueva forma de coger el mundo real y el mundo virtual y ofrecer cosas nuevas. Y para terminar, me encanta el mundo del tenis. Yo he querido traer un ejemplo, porque el tenis parece que son una raqueta y unas cuerdas. Este negocio, que hay muchos fabricantes y todos son iguales, pues esta raqueta ya no es igual. Aquí hay un piezo eléctrico, aquí hay un giróscopo, aquí hay un acelerómetro y por un Bluetooth, cada vez que yo juego un partido de tenis, cuando termino voy a mi smartphone y a mi PC y veo si le he dado en el punto dulce, qué tal ataqué el revés, si el saque fue bueno, fue ganador, dónde fue. Esto no era ni siquiera pensable en un negocio como el tenis, que parece que es empujar la pelotita y nada más. Pues esto es un simple ejemplo de qué se puede hacer con el Internet de las cosas en los negocios tradicionales y que yo creo que todos ustedes pueden hacer el suyo. Y yo nada más le doy paso a José Luis, que es el que nos va a hablar y dejar maravillados. Muy bien. Gracias.